Esta es una producción de Grupo Fórmula. Fíjense que desgraciadamente falleció Otilia Larrayaga, una actriz que empezó desde hace muchos años cuando empezó la televisión. Allá, cuando estaba en la Lotería Nacional, allí empezaron a hacer programas. Y bueno, pues, ayer falleció, no sé, yo creo que también tenía como 90 y algo de años. Y miren lo que MINE preparó. Otilia Larrañaga y Villarreal nació en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1931. Estudió danza con su tío Ignacio Larrañaga y ballet con Leti H. Garrol y formó parte del grupo de su maestra, participando en las temporadas de la Ópera Nacional del Palacio de Bellas Artes. A sus 15 años ya era una destacada bailarina. A sus 20 años de edad decidió participar en el certamen de belleza Miss México 1952, siendo una de las 19 aspirantes al título, pero desafortunadamente no logró clasificar entre las cinco finalistas. Sin embargo, su belleza y fuerte temperamento artístico la llevó a incursionar en el cine, al que llegó por esos mismos años en producciones como secretaria particular del año 1952, compartiendo créditos con Emilio Tuero, Alma Delia Fuentes y Angélica María. Al año siguiente participó en la película No te ofendas Beatriz, con Alma Rosa Aguirre, Abel Salazar y Manolo Fábregas. Aunado a su participación en cine, trabajó también en teatro, siendo uno de sus primeros éxitos la obra Ángeles y Payasos, dirigida por Luz Alba, puesta en escena, que se desarrolló en el Teatro Esperanza Iris, recibiendo las mejores críticas por su desempeño actoral. Otilia Larrañaga conoció a su primer esposo, el cantante y actor Antonio Aguilar, en la radiodifusora XCW en 1952. Al año siguiente trabajaron juntos en la película Mi papá tuvo la culpa y en 1954 en Reventa de Esclavas. Otilia obtuvo su primer papel estelar en la película La flecha envenenada en 1957, al lado de Gastón Santos. Ese mismo año recibió una nominación al premio Ariel, a la mejor actuación juvenil, por su participación en la película Caras Nuevas, que realizó en 1956 bajo la dirección de Mauricio de la Serna. Antonio Aguilar y Otilia Larrañaga contrajeron matrimonio en junio de 1958, sin embargo la unión no duró mucho tiempo. Para 1967 vivió en unión libre con el actor Rogelio Guerra, con quien tuvo una hija a quien nombraron Hildegard Otilia Guerra Larrañaga. La pareja se separó en 1974. Otilia Larrañaga murió este miércoles 6 de octubre. Descanse en paz. Pues mira, sí, dos matrimonios, uno con Antonio Aguilar y otro con Rogelio Guerra. Descanse en paz Otilia Larrañaga. Y bueno... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.